¿Por qué me ocupas a mí? Es un mal pasado de tus desayunos Repartiendo sentimientos, dulzura y corazón Aleida, Aleida del amor De un chiquito, lo guay senito, yo me enamorando Con su sonrita, con su mirada, él me ha hechizando Ahora que todo nos ha pasado, hemos decidido Nos casaremos como Dios humana, estaré muy felices Tu a mí me quieres, yo aquí te quiero, estaré muy juntos Tu a mí me amas, yo aquí te amo, estaré muy felices Oye Willy López Seguimos haciendo más historias Vamos pegando huellas en el camino De un chiquito, lo guay senito, yo me enamorando Con su sonrita, con su mirada, él me ha hechizando Ahora que todo nos ha pasado, hemos decidido Nos casaremos como Dios humana, estaré muy felices Con su sonrita, con su sonrita, con su sonrita, con su sonrita, yo aquí te quiero, estaré muy juntos Con su sonrita, con su sonrita, yo aquí te quiero, estaré muy felices Con su sonrita, yo aquí te quiero, estaré muy felices De un chiquito, de muy chiquito De un chiquito, lo guay senito, yo me enamorando Con su sonrita, con su mirada, él me ha hechizando Ahora que todo nos ha pasado, hemos decidido Nos casaremos como Dios humana, estaré muy felices Con su sonrita, yo aquí te quiero, estaré muy felices Con su sonrita, yo aquí te amo, estaré muy felices ¿Dónde está la cerveza? Amigos Santos, Figueroa y Esposa Mónica Nos brindamos con agüita de Lulibay Mucho cuidado, mucho cuidado Vamos Aleida Bolivia, América y el mundo te quiere Desbordando alegría Talento y carisma propio de la mujer boliviana Junto con muchas producciones del maestro Willy Rojas Aleida Aleida del amor Recuerdo aquel momento, cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo, te vas lejos de mí Recuerdo aquel momento, cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo, te vas lejos de mí Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar Recuerdo aquel día, no muy lejano, cuando decías que me querías Y ahora estás lejos de mí Recuerdo aquel momento, cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo, te vas lejos de mí Recuerdo aquel momento, cuando decías que me querías Ahora que pasó el tiempo, te vas lejos de mí Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar Y con cariño para la gente hermosa, gente trabajadora La colectividad boliviana, allá en Buenos Aires, Argentina La Plata, allá en Mendoza, San Salvador Vamos, vamos a Leina Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarme, mi amor, pero no vuelvo a continuar ¿Dónde están los bloques más alegres? Esa comparsa, esos morenos, ¿dónde están los ojos? Salud, salud, salud Bailemos, brindemos, gocemos Toma Leina A Leina del amor Marca registrada Para Papuso Internacional La Willy Rojas Papuso Internacional De Willy Rojas Presenta A su bono artista A Leina A Leina del amor ¿Por qué me ocupas a mí? De tu mal pasado De tus decepciones Que tú hayas hermido ¿Por qué me pelas a mí? Tú andas llorando Por una ingresa Que mal te apagando Si sigues así, te dejaré Si sigues así, no insistiré Y no cambies tu mejor mejor Si sigues así, te dejaré Si sigues así, no insistiré Y no cambies tu mejor mejor Ay, pinta, pinta No me compares con ella Si me quieres Quierreme Si no me quieres No hay sorpresa Que no estés triste, Leida Así es la vida Así es el destino Solo nos queda seguir adelante Para este público maravilloso Bolivia ¿Por qué me ocupas a mí? De tu mal pasado De tus decepciones Que tú hayas hermido ¿Por qué me pelas a mí? Y tú andas llorando Por una ingresa Que mal te apagando Si sigues así, te dejaré Si sigues así, no insistiré Y no cambies tu mejor mejor Si sigues así, te dejaré Y no cambies tu mejor mejor Si sigues así, te dejaré Y no cambies tu mejor 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mili Rojas! Con esos teclados maravillosos Y a las cuerdas ¡Qué hermoso charlambo! ¡Instrumento boliviano de sentimiento! ¡Instrumento boliviano de sentimiento! ¡Instrumento boliviano de sentimiento! ¿Dónde está la provincia de Loaiza? ¡Instrumento boliviano de sentimiento! ¡La gente linda del urivay! ¡Salucha, saludcha, saludcha! ¡Alenda del amor!